Se escuchan soñar las rosas de alborada, desde el canto de oro del pueblo maracaibero, mientras que una gaita con corja y clavos de pascuero, llevaste una contradanza, sigue cantando el raicero. Se escuchan soñar las rosas de alborada, desde el canto de oro del pueblo maracaibero, mientras que una gaita con corja y clavos de pascuero, igual que una coscada, sigue cantando el raicero. Cuando llegues a esta tierra y alguien te hable de reyito, verás que su nombre encierra orgullo, pasión y mito, y entre las notas vibrantes del baracaibo en la noche, oirás la musa errante del poeta en su derroche. Se escuchan soñar las rosas de alborada, que es el canto de oro del pueblo maracaibero, mientras que una gaita con corja y clavos de pascuero, igual que una contradanza, sigue cantando el raicero. Se escuchan soñar las rosas de alborada, que es el canto de oro del pueblo maracaibero, que es una gaita con corja y clavos de pascuero, igual que una contradanza, sigue cantando el raicero. La voz del monumental en una gaita cantando, en cómo querer pasar la vida siempre soñando, y en las notas con valor de aquella lagera insuliana, se llevaron el calor de su ardiente sangre indiana. Se escuchan soñar las rosas de alborada, que es el canto de oro del pueblo maracaibero, que es la gaita con corja y clavos de pascuero, igual que una contradanza, sigue cantando el raicero. Se escuchan soñar las rosas de alborada, que es el canto de oro del pueblo maracaibero, la ciudad de la gaita con corja y clavos de pascuero, igual que una contradanza, sigue cantando el raicero. Hay un templo que atesora la fe del pueblo suriano, donde se canta y se ora y el hombre se siente humano, de tener la protección de la China más hermosa, y su nombre es la canción que un pueblo la canta en prosa. Se escuchan soñar las rosas de alborada, que es el canto de oro del pueblo maracaibero, que es la gaita con corja y clavos de pascuero, igual que una contradanza, sigue cantando el raicero. Se escuchan soñar las rosas de alborada, que es el canto de oro del pueblo maracaibero, que es la gaita con corja y sabor pascuero, igual que una contradanza, sigue cantando el raicero.